En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que en Cristo nos invita a reconocerlo y a testimoniarlo Esté con todos ustedes Del Evangelio según San Marcos Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo Y en el camino les preguntó ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron Algunos dicen que eres Juan el Bautista Otros serías y otros algunos de los profetas Entonces les preguntó ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro respondió Tú eres el Mesías Jesús les ordenó terminantemente Que no le dijera nada a nadie acerca de él Y comenzó a enseñarles Que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho Y ser rechazado por los ancianos Los sumos sacerdotes y los escribas Que debía ser condenado a muerte Y resucitar después de tres días Y les hablaba de esto con toda claridad Pedro, llevándolo aparte Comenzó a reprenderlo Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos Lo reprendió diciendo Retírate, ve detrás de mí, Satanás Porque tus pensamientos no son los de Dios Sino los de los hombres Jesús quiere recoger la opinión de los otros Él es siempre un Dios humilde Que le interesa captar Qué es lo que nosotros los humanos Hemos comprendido en su presencia Por eso, con dos preguntas cruciales Invista a los discípulos A estar siempre en discernimiento Y atentos a la realidad ¿Quién dice la gente? La multitud en general Y de Jesús ¿Y qué dicen ustedes mismos, mis discípulos? ¿De quién soy yo? Pidámosle al Señor Que también podamos ser hombres y mujeres Que se interpelan Y que interpelan a otros Para saber más de Dios Para remecer a veces las conciencias dormidas Para ser evidente Lo que a veces está un poco oculto o olvidado No nos cansemos De responderle a Jesús Siguiendo el ejemplo de Pedro Diciéndole que de verdad Él es nuestro Mesías Él es nuestro Señor A Él sea todo honor y gloria Por los siglos de los siglos Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte Dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer ahora Sacramentalmente Ven espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que me separe de ti Que la bendición de Dios Todopoderoso De aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Les acompañe siempre ¡Gracias! ¡Gracias!